Alfredo Castro Algana, a favor, Suecia y Beverly Callejas Estrada, a favor. Con 66 votos a favor y 4 en contra, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, fue electo para continuar al frente de la Fiscalía del 6 de enero del 2022 al 5 de enero del 2025. Por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Para este proceso solo se presentaron 7 candidatos, los cuales fueron entrevistados por los diputados de la Comisión Política y Delgado fue respaldado por las bancadas de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC. Ha fundido como asesor del despacho de Fiscal General, director de la Fiscalía General de la República, jefe de la unidad especializada en actos de crimen organizados. Nosotros creemos que el actual Fiscal General de la República, el licenciado Rodolfo Delgado, se ha ganado el cariño, el respeto y el respaldo, no solo de la gran mayoría de diputados de esta Asamblea Legislativa. Si ustedes se ponen a ver el historial del licenciado Delgado, todo lo que ha combatido en este país, se van a dar cuenta lo efectivo que en realidad es. Y los grupos parlamentarios que no apoyaron esta decisión, dijeron que no comparten el mecanismo de elección. Entonces, en primer lugar, la forma en como se está eligiendo no nos permite acompañar el proceso. Y luego, las evaluaciones que se han hecho, a mi juicio, los siete candidatos no son idóneos para el cargo. Ha tenido únicamente la participación de siete profesionales. Eso es un mensaje también. Un mensaje que desde el sector profesional del país se expresa con desconfianza de participar en un proceso que ya se sabe que va orientado a colocar en estos puestos, en estos cargos, a personas que obedecen o van a ir ahí a cumplir una agenda de intereses particulares. No se indagó específicamente en los perfiles que fueron compartidos con la Comisión Política. La información que nos permita evaluar adecuadamente a los candidatos. El actual fiscal se comprometió a seguir trabajando para hacer justicia en distintos temas, pero en su nuevo periodo también le apuesta a una modernización de los procesos de investigación. Implica dejar de depender exclusivamente de los medios tradicionales de prueba. Creo que ya es tiempo de que le apostemos al análisis criminal adecuado, tanto el operativo como el estratégico, para que todas las instituciones del sector justicia tomemos las mejores decisiones. Además dijo que se crearán fiscalías adjuntas y apoyará el fortalecimiento de la unidad de investigación financiera. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios.